El máximo exponente en mezclas DJ Maxi, Santa Argentina El DJ que se come el coquito de tu hermana Goza mi cumbia Estoy pensando en vos y ya no puedo dormir Estoy pensando en vos y ya no puedo dormir Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir Con quién estarás ahora, tal vez ni pienses en mí Con quién estarás ahora, tal vez ni pienses en mí Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Ay, me la penita de amor Ay, me estoy llorando por vos Ay, me la penita de amor Ay, me estoy llorando por vos En tus oídos DJ Maxi, Santa Argentina Argentina Uno, dos, tres, cuatro De amor a todo vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado Será de uno o de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Si, uno, dos, tres A ver, a ver DJ Maxi Hoy recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo Y tan ingrado Oye, mi buen amigo Te debes ver Yo me marché con ella No te hice caso Y en una noche de esas Ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por qué Me has dejado por qué Me has dejado por qué DJ Maxi Exacto Amor Amor Me decía siempre al oído Que yo, soy un hombre que siempre has querido Y al fin, cuando quiero besarte no puedes Porque, tú no quieres pero como amigo Y ahora, que de ti me enamore, yo no se que hacer Sueño con amarte, sueño con besarte Porque me muero por ti y tú sabes que es así Sueño con amarte, sueño con besarte Por favor, le pido adiós, no me dejes sin tu amor Amor, no me dejes DJ Paxi, exacto Esto es, con mucho amor Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La curia me divierte y me excita Salgo a la mañana, recorro boliches, me pico en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome DJ Paxi, exacto ¡A la noche me la paso delirándome ¡A la noche me la paso delirándome! 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 En medio de la noche En medio de la noche En medio de la noche, a través de la tormenta Con saber de tu presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Pone en orden mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Niña amante rubia bella Sigue siempre así No se asoman las estrellas ni las the Magic el paxi Softört Zálie Só que quieren Un gabら herman Primero En Un Un De Entre Tengo un miedo, me siento Por favor me pides, te apagues la luz Te acaricio, tiemblas mi amor Tú me besas y yo muero por vos Hacía frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Hacía frío y tarde, mejor salgo Tú me dices que lo llamo, que lo llamo Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor J.M.A.T. Regálame otra noche, en nombre de este amor ¿Cómo te atreves a golpear mi puerta? Si la herida que dejaste me hizo abierta ¿Cómo es eso que quieres en nombre de a mí? Si tú siempre me enganaste, igual que a un niño Oh, 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 oh Y ahora te quieres que empecemos de nuevo Es imposible, pues mi amor, por ti se ha muerto Toma tus cartas y cosas finas en la camineta Dame la mano un beso y pega la vuelta Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, en nombre de este amor Y otra vez llega, DJ Maxi Yo estoy cansado esperando tu regreso Por eso estoy triste Cada momento solo pienso en tus besos Desde el día que partiste Ni me escribes ni me llamas Ni me dices si te amas Desengáñame por favor Y así me pasó los días Ven y dime si es mentira Si no quieres, yo me amo En la casa de tanto pensar ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llamas que me digan ya ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad ¿Cuándo volverás? Me quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, hacia con las calles sonjitas Miradas y besos de chica horita Yo no la quiero mirar Pues yo me puedo enamorar Te sigo soñando No quiero la realidad Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita Ven y dime que si contigo Quiero vivir DJ Paxi Para mí Don Chantino El grupo Sonrisas No quiero que me abren Que estoy sufriendo Dame esa botella Que estoy muriendo Porque voy a tomarme El boliche entero Pues mira Mi herida Te lo voy a contar Porque te conozco Mientras me cantas Esa canción maldita Pues me recuerda Más tu cara bonita De niña Chiquita Porque la musiquita Deja en la chavecita Que tengo pena de amor Que tengo pena de amor Que tengo pena de esa me duele Desde el corazón de llorar Que tengo pena de amor Que tengo pena de amor Que tengo pena de esa me duele El corazón Oh, oh El corazón Oh, oh El corazón ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh! 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 Fuerza durada después del baile La fe que es mi casa después de darle El besito de adiós será hasta más tarde Nos vemos, no falte Ya llevaba a tus padres y me di cuenta Algo había a mi lado y di la vuelta Y ya imagina lo que vi en la puerta A ti querido amigo y a ella DJ Maxi Santa Pózalo mi amor No llores por favor, amigo mío que es un ser Ya dejé la libertad y no sufras más por ella Sé bien lo que pasó, te ha dicho que no te quieres Así que es mi amor, amor lleno de tristeza No llores, no llores No llores, no llores Yo soy amor Yeah No llores por favor, amigo mío que es un ser Ya dejé la libertad y no sufras más por ella Ya dejé la libertad y no sufras más por ella Sé bien lo que pasó, te ha dicho que no te quieres Así que es mi amor, amor lleno de tristeza No llores, no llores Llámanos al 154-539-422 ¡Adiós!